Amigos, miren una de las cosas de Emilio. Él se va a acostar, pero él no se junta con la gallina. Él tiene su lugar especial porque Emilio piensa que hay gente. Él tiene que acostarse frente a la ventana para mirar que en la gente hay casa. Emilio es algo especial y nosotros le estamos llevando las incidencias para que conozcan la inteligencia de este gallo llamado Emilio que a veces uno piensa que piensa como la gente, pero sigue siendo un gallo. Emilio hace cosas que las gallinas regulares no hacen. Miren el agentamiento de Emilio. Tiene su lugar especial. Él no quiere juntarse con nadie. Emilio ha sido así desde pequeño y por eso es un gallo muy especial.